Del camino real Y muy precavido, más muy decidido Uno en el presidio, que es un gran amigo Gordo aquí estamos, como te extrañamos Volveremos pronto, pa' seguir chambeando La envidia no es buena, lo aprendí de joven Y si no traes nada, no luzcas millones Todo trae secuelas, escoge bien tu porte Y las calles de mi rancho como extraño Nueve años que no se pisan por mí Si supieran todo lo que yo he arriesgado Para mantener mi familia feliz Y aquí sigo al frente, miro hacia el presente Las puertas se abren, para el que es paciente Para progresar hay que ser correctos Todo siempre a tiempo, usar la cabeza Marcar bien tus hechos Disfrutar al día Lo que cosechemos La movida es recia, y también mi razor Así me divierto, y me desestreso Con cuerdas tocando, botes destapando Y un casino para rifarme la suerte No lo niego, hay billetitos pa' gastar En San Diego el clima muy bien me mantiene Como el Javi así me pueden llamar Y aquí sigo al frente Miro hacia el presente Las puertas se abren, para el que es paciente Miro hacia el presente Miro hacia el presente